Es una espectacular fotografía, unas tomas excelentes y una colección de vestuario increíble. Yo creo que a todos los que nos dedicamos al folclore nos gustaría tener gran parte de esa información, muy becha, la verdad. Me pareció un video excelente, tiene excelente fotografía, unas tomas impresionantes, me dio mucha emoción ver las mejores cosas de México plasmadas de esa manera. Y lo hacen de una manera muy ecuánime, muy moderna, sobre todo en esta calidad de las imágenes, la calidad también de utilizar estas cámaras que son como la Phantom, que son recursos que sí nos dan a entender y nos dan como una perspectiva de lo que es México. La música también está muy acorde con todas las imágenes que pasan. Creo que es un buen cortometraje para conocer México a través de imágenes. Se me hace que muy bien elaborado, creo que una buena producción para estar en un festival de cine, un buen cortometraje y creo que sí muestra demasiado de nuestra cultura. Y más en Michoacán, que es donde se está llevando a cabo el festival. Pues las imágenes, todas las imágenes son preciosas. Haga de cuenta que eran en tercera dimensión porque como que nos adentramos en ellas, como que nos sentimos parte de lo que estábamos viendo. Tiene muy buenas imágenes, creo que pues en pocas imágenes retrata muy bien lo que es el país de México, su folclor, su comida, su vestuario, todo. Pues retrata toda la alegría del país, los aspectos más positivos y pues está muy bonito. Me parece muy bueno, muy representativo de lo que somos como mexicanos, lo que realmente hemos consagrado, lo que representamos o de un compendio de toda nuestra, gran parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, lo que nos hace únicos ante el mundo. Emotividad, emoción, nudo en la garganta. Te hace como sentirte muy, muy, muy mexicano. Ojalá pudiera sacar o ya hacer llegar al público más videos de este tipo. Eso ayudaría mucho a que reconociéramos nuestra identidad y nos sintiéramos más orgullosos como mexicanos. Es una emoción indescriptible la que sentí al verlo. Cada imagen, cada toma, cada rostro que veía, cada color, me llenaba de emoción y de orgullo de ser mexicana. La verdad tiene unas tomas muy, muy buenas donde nos hace resaltar como mexicanos, que nos hace ver bien y no solo las manchas que tenemos como sociedad. Me siento orgullosa después de ver esas fotos. Sí, se siente muy bonito. La verdad estuvo muy, muy padre y no sé, vi cosas que no había visto de lo que es México y me agradaría conocerlo bien. Me hizo sentir como muy mexicana, muy viva y parte de, muy identificada. Me puso a la piel de chinita, así en serio, iba casi a llorar, estuvo muy padre. Me hizo sentir orgullosa de lo que soy, que soy mexicana, el país que somos y pues emocionada, me gustó muchísimo. Ay, pues genial. La verdad nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos, de nuestra grandeza, de nuestra cultura, de todo lo maravilloso que como país tenemos. Tenemos pues una gran emoción de ver la grandeza con la que contamos y que como mexicanos a veces no valoramos lo que tenemos. A veces tiene que venir otra gente de otros lados a enseñarnos, mostrar lo que es de nosotros sin darnos cuenta lo que tenemos. No me pareció muy bien para que veamos las tradiciones que hay en nuestro país y para que la gente conozca todo lo que hay, pues haya más turismo y de la comida, de los paisajes, de nuestra gente, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Excelente, creo que muestra una gran parte de la realidad de México en imágenes y me gustó mucho. Sí, estuvo muy interesante, las imágenes estuvieron increíbles, con mucho colorido, pasando pues imágenes de todo nuestro México y pues estuvo increíble. Muchas gracias. Excelente, me dio mucha emoción, estuvo muy bonito, mucho colorido, se mostró mucho el sentido mexicano, el corazón de México. A mí me gustó muchísimo. Tener tanta riqueza nacional, pues fue una exaltación, un orgullo, la verdad, muy feliz salí yo. Está padrísima la obra y muchas gracias por tomarnos en cuenta y por tantas cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Es bastante interesante y muy conmovedor con todo lo que transmite de lo que es la esencia de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros colores, nuestras vivencias y todo lo que nos hace sentir las raíces que tenemos como mexicanos y que debemos sentir. Más los que hemos estado algún día fuera de nuestro país, nos hace sentir más emoción el ver o el sentir alguna cosa, una máscara, un rebozo, un sombrero. Es muy importante nuestra identidad.